Pues podré... No sé, a ver, ahora veremos cómo lo juegan, pero yo, sinceramente, Plaga me parece uno de los killers más interesantes. Vamos a ver también el posicionamiento. Ha salido aquí en un hueco, ¿no? ¿La doble ventana o eso es? Doble ventana, sí. Ahora lo del SAC. Está en el centro, prácticamente. ¿Cómo le ha salido el SAC? ¿Yangil Gima al lado? Está... Lo que es la intervención, ha salido súper random, ¿eh? Dos motores en una parte, el otro motor en la otra. Es verdad. Las estructuras... Bueno. A ver, aquí arriba, ¿cómo ha salido también? ¿Ventana esta? No. ¿Y la otra? Sí, joder. Bueno. Cuidado, ¿eh? Con ventana ahí. Cuidado, cuidado, cuidado. Doble ventana aquí. Y encima bien conectada, porque está de frente, y aquí con esta, que tú sales de esta ventana y te vas a la otra doble ventana y la tienes de frente. Ah, no, son paralelas. Bueno, mira, por lo menos la tenía suerte aquí. Sí. Si no recuerdo mal, era como la que jugaron contra Chile, creo. Sí, 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 igual. Se espera los tres segundos de margen. ¡Pum, pillado! Oye, por cierto, él contra Parcival, de ahí, ¿eh? ¿El primero? Sí, 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 de Figuard. Ahí está, mira, mira, mira. Toma, Gaspacho, Parcival. Para que disfrute. Uy, Parcival, Dios mío. Uy, Parcival. Bueno. La virgen, tú. Y ahora, claro. Se ha metido dentro, Parcival. Sí, sí, se ha ido por fuera, por el sac. Va a querer jugar ahí en... Bueno, tiene paleta ahí. Es que si lo combinas bien... No, ahí ya no. Bueno. Bueno, bueno. Hostia, es verdad, ¿eh? Que no lo ha terminado de infectar. Ahora está infectado. Cuidado ahí los FPS. El Steve que ha volado. Se la está jugando. Y la está haciendo muy bien. Y ahora córner, claro. Y tiene el pozo aquí, ¿eh? Sí. Perfecto, ¿eh? Muy bien aguantado, macho. Sí. Pero sí que es cierto que lo vomitó un montón en la ventana y no le terminó de infectar de manera rápida. Estaría el pelo. Estaría el pelo de estar infectado. Y aquí, como puedes ver, Thanatofobia no está, porque no sale abajo a la derecha. No, no está, ¿no? No está, claro. Y ahora mismo tendrían un 2... 6% de penalización de velocidad, que no es mucho, pero al tener a los 4 sería 20. ¿Pero tiene 3? Claro, claro. Pero por cada uno que está infectado sería un 2%. A ver, es tiempo, ¿sabes? A ver, sí. Sí, ¿eh? Vale. Damage ha sido el que ha rescatado a Parzival porque se acaba de infectar y aquí tiene el pozo. Se viene la guerra, ¿eh? Se viene por el pozo normal. Se viene la guerra, pero cuidado porque los motores, si te das cuenta, no están siendo vigilados. Se ha dejado ver, ¿eh, Steve? Sí, sí, sí. Sí, algo quiere. Probablemente el que fuerce a lo mejor que se lleve solamente 2 puntos. Claro, porque aquí ahora tiene 3. Claro. Claro. Aquí le sale de lujo. Te cuelgo y Juju por play. Tres puntitos para mí. Pero Steve se ha llevado alquiler al motor. No tiene mucho sentido tampoco, ¿no? No sé, no sé. Han hecho un poco el lío aquí. La verdad. Ha sido un poco oleada. Porque no sé. O sea, Diablo aquí solo tiene dos motores, por lo tanto esto no es lo que va... Y le da... Y le da... La virgen, tú. A ver, es que plaga con el poder, ya sabes lo que es. Sí, parece ser un aspersor, tío. Ahora ya... Hasta luego. Claro, sí. Liberación. Se pondrá a reparar el motor de allí. Steve ya... Bueno, parece que lo van a ir a rescatar porque está ahí Mech. Pero... Hay dos personas sin hacer nada. Sí, sí. Por eso te digo que la velocidad de reparación ahora se va a ver muy frenada. Estaba Mech por aquí. Se le va a terminar ya el poder. Pero tiene cuenta a la izquierda, o sea que puede ser que lo coja y vuelva otra vez hacia Basement, seguramente. Aunque tiene otro allí. Sí, aquí este motor no se ha terminado, por lo tanto, mal. No, tendrían que haber hecho otro motor ya. Sí, aquí tenía que haber ido el que estaba antes y otra persona más que le ayudase a terminarlo. Sí. Ha pasado un poquito como en el partido de España, que faltó ahí reparación. Sí, sí, es verdad. Y por cosas así... que puedes palmar tranquilamente. Sí, sí, literal. Me parece que Balestair creo que le quedan 30 segundos de sangre como mucho o 20 segundos. A ver, puede ser que a lo mejor tengan camaradería porque encima es Steve. Que alguien se acerque un poco y lo siga dejando ahí en el gancho porque si te das cuenta yo la sangre... No le baja, ¿no? Va a su ritmo. Sí, no, no, no. Bueno, creo que sí que baja, pero... También la cámara de espectador... No, sí que baja, creo. Sí. Claro, pero le rescatan. Tiene todavía la mitad del poder. No hay palet. ¿Sabes? Claro, claro. Es que lo de tirar el palet... ¡Bueno! Muy bueno, Virgen. Ahí tienes el pal... Está buscando a Parzival para quitarse el gancho. Sí, sí, claro. Pues nada, al córner, que los otros reparen todo lo que puedan y que sea un milagro. Muy bien jugado. Buena, cómo se ha escondido detrás del árbol, Steve, ¿eh? Sí, sí. Lo poquito que ha podido lo ha hecho de puta madre. Y ahora ya Parzival fuera. Sí, se quita uno, pero... El motor del fondo se lo terminaron, se curan allí, o sea que nice. Y ahora que tendría este motor combinado con estos otros dos. O sea que la han liado un poquito, tío. Le hemos podido dejar juntos los motores, ¿no? Están en una línea bastante abierta. Plaga, las fuentes... Tiene una fuente al menos aquí. Ya, ¿no? En esta partida. Ya con hacer esta vuelta todo el tiempo, yo llevo el play. El motor al 50. Intuyo que cuando vaya a vigilar otro motor, eso vendrá el... Va a sacrificar, claro. Va a sacrificar el motor del circo. Pero mira, lo puedes ver aquí del huequillo. Alguien tiene que pusear ese motor porque si no, este de aquí no lo reparan. Claro. Y el del fondo sí dejará a alguien que lo repare allí para sacar los puntos y ya está. ¡Uf! El tema de los yen... Y mira que han tenido tiempo para poder romper este 3-gen, ¿eh? Pero... Sí. Sí, sí. Pero algo les habrá pasado que... Es que a ver, desde la cámara de killer es muy fácil ver los motos. Sí, desde fuera, directamente. Es fácil. Claro. Pero... Cuando llega el momento de... Se la ha iluminado. Oye, mira, combino esto aquí, me va bien... Hola, ya está. Claro. Pues este motor es el que tienen que pusear... El de circo lo tienen que terminar para que se quede ya en este 3-gen. Y luego tienen que ponerse uno en el motor de al lado del sac para apretarlo. Ese es el del circo, ya lo han terminado. Y ahora en el sac, uno por allí para apretar ese motor y otro en la otra punta. Y ya está. ¡Uy, uy! El tercero que vaya rotando. Claro, eso es. Eso es. Si se posicionan bien... Bueno, aquí lo que pasa es que va a caer uno. Tiene la ventana de la izquierda. Se mete por dentro, ¿eh? Nada. Haciendo tiempo, está bien. Te queda con el poder. Claro, porque el recobre es más rápido. Ya que lo tienes, pues bueno, lo aprovechas. Ah, vale. La recuperación del hit, ¿no? Eso es. Ahora mismo... Si pones a Nea aquí... Complicado, ¿eh? Ahí están reparando y eso... Claro. A fuego, tú. Pero ya te digo, yo ahí dejaría uno y otro puseando en la parte de arriba para marear al killer. Va a ir a coger el pozo, ¿verdad? ¿Ves? Eso es. Ahí, ahí. Están haciendo la táctica bien. Están haciendo la bien. Porque ahora Nea vuelve y sigue puseando. Claro, claro. El motor S está muy avanzado. Lo han jugado bien. Me ha gustado, ¿eh? Aunque no les haya terminado de salir... Ahora veremos. Sí, han analizado muy bien la partida dentro de la partida. Que eso es súper importante como surbi. Eso es. Porque nosotros desde fuera, al final, pues tenemos todos los hacks, ¿no? Claro. Pero ellos desde dentro lo complicado es hacerlo así de bien. Uf. No, se cambia una por otra. No, pero igualmente no tiene... O sea, tiene protección ahora mismo el surbi. Lo que le dure, claro. Ahora ya los 10 segundos. Ya te digo, el borro está infravalorado. Fuera. Claro, así. Toma de ese. Fuerzas. Toma de ese. ¡Hostias! 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 Claro. No, pero el árbol lo ha verte tapado ahí. Claro. Claro. Pero esto sirve para levantar al compañero. Haberte tapado. Pero sí, sí. Este tiempo ha sido... Claro. Decisivo. Sí, el otro surbi está levantando a su compañero. Lo levanta. Ahora los otros dos. A reparar ese motor del fondo. Pero vamos, como si no hubiese un mañana, tú. Claro. El de antes. Sí, el de sac. Eso es. Bien hecho. ¡Hostia, repara el otro! ¿Entonces se ha levantado solo? Pues puede ser, ¿eh? Se ha levantado solo. Pues si no, no me cuadran los tiempos, tío. De ir a rescatar al tío al suelo. Volver a reparar este. Muy bien jugado, tío. O sea, que justo coge al del DDS. ¡Opa! ¡Uy, no! Vaya, Jupitajo se ha llevado por la ventana. Bueno, Damage. Si está en la otra puerta, que se pire, pero ya. ¿Te has dado cuenta que Diablo hace muy buenas predicciones con todos los killers? Sí, sí, sí. Es la habilidad que tiene, ¿no? De ver, o sea, de predecir dónde está el surbi. Pero es que lo predice, ¿eh? Literalmente. Sí, sí. Como si tuviese... Con Piramigea dice lo mismo. Como no es el hecho de menospreciarle, pero como una especie de wallhack, ¿no? Sabe controlar bien por dónde va el surbi sin verle. Sí, 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 literal. Eso es, pues, horar de juego y su estilo de juego también. Porque si te das cuenta, es una forma de jugar muy diferente de los otros asesinos que hemos estado viendo en el Mundial. Sí, sí, sí. Es muy agresivo. Es muy agresivo jugando de killer. Salmuera, bambúsel. Erupción e intervención. Cuidado. Ve si tenía la de la Fuente Robina más. La manzana, claro. Y luego, ¿quién ha sido el que se levantó? Mech Thomas, míralo. Sí. Un breakable. Justo, tío. Qué casualidad. Y justo nea la del DS. Claro, justo. Han tenido ahí una suerte, digamos. Es que si lo llega a hacer al revés, ni se come el DS ni el otro se levanta. Es que tampoco lo diría suerte porque realmente fue Mech la que forzó el rescate y caer al suelo. Claro, o sea, que lo hicieron tácticamente de puta madre. Y sobre todo, luego, lo que ya han demostrado a nivel de combinación de perks y predicción de la acción del killer. Increíble. Lo han hecho muy, muy bien. Demasiadas variables a salir negativas y les han salido bastante bien. Posicionamiento. Me alreo con las células auricas. Vale, posicionamiento. A ver, Reo, manda un ojo con el killer. Evasión urbana, Theusider. Ojo, ¿eh? Aquí no hay setos. Se ha olvidado de quitarse la perk del mapa del oeste. Pues puede ser, puede ser. Bueno, más o menos la plaga ha salido en un sitio parecido. Hostia, estructuras, ¿eh? Cuidado. Cuidado, no me he fijado. La paralela, han salido paralelas pero dobladas. ¡Uy, no! Madre mía, vaya mapa le ha tocado, ¿eh? Vaya mapa le ha salido a España, chaval. Aquí no había nada, ¿eh? En la partida de antes. Y esto está plagado de pales, chaval. Sí, doble ventana igual que en el otro. Mapa. Tiene cuatro pales de seguidos, tú. Locura. Aquella zona es la muerte, la del SAC, para este killer. Mayuri tiene que hacer un puto milagro. No sé cómo estará el mapa por la otra zona, pero en la zona donde han estado jugando la partida anterior es una locura como ha salido ahora. Habrá salido la montaña, la L, ¿no? En el otro lado. Raúl se acaba de infectar. Se han infectado rápido, ¿eh? Montaña y paralelas. Sí. Siento este mapa bastante duro. Sí, está complicado, ¿eh? El RNG de este mapa ha sido complicado. Sí. Pero bueno, mira, al menos ha encontrado a Raúl. Cuidado. No llega al paleto. No, yo tampoco. ¡Hostia! Bueno, espérate que es Mayuri. Espérate que es Mayuri. Por eso te digo que no llega. Joder. Demostrando las skills. Mayuri, que se ha puesto la VPN. Raúl, ¿de qué estás diciendo? Penalti, penalti. Este dos por uno es falso. Claro, a veces te favorece y a veces te perjudica. Hostia, a la Virgen. Cuidado. Sí, sí, o sea, esto era inviable. Es que viendo cómo juega Mayuri, estaba claro que le iba a dar. Tenía para infectar a los dos, ¿eh? No, le ha tirado el palo del motor. No, pero me refiero, cuando ha tirado así un poquito hacia el lateral, tampoco le ha dado, porque justo se ha movido bien. Este motor es que se lo van a reventar en cuanto se distraiga, claro. Tienen estos dos motores muy, muy pegados, ¿eh? Yo intentaría aguantar un poquito el motor de en medio, pero es cierto que no lo han tocado, porque sigue sin infectarse, eso es. Están jugando ahí cerca, pero no se están queriendo infectar de gratis. ¿Se intentará dejar el trillín central como el otro día? O sea, como... No es mala táctica, ¿eh? A ver, tiene estos tres motores, que son los tres motores que han hecho. Y como podemos comprobar, España, el motor de en medio le tiene demasiado cariño. Sí. Ojo que no cometan el mismo error que la otra vez de querer hacerlo sí o sí y perder todo el tiempo de reparación de los otros. Pues puede ser. Mira, Mayogis se está centrando en esos motores. Claro, son los tres que están reparando. Y los tiene ya frenados, ¿sabes? O sea, lo está haciendo bien. Y ahora Raúl es su cebo. Claro, ahí lo tiene. Segundo cuelga de erupción, petado el 10% de cada motor. Ojito, ¿eh? Se pone tensa la cosa. Y aquí este gancho lo tiene controlado si quiere... Pues mira, tiene el pozo aquí a la derecha. Se viene al centro, defiende este motor, se coge el pozo y se queda campeando a Raúl y ya está, Gigi Will Play. Y a mí me caso que creo que a lo mejor hace eso. Lo va al pozo, ¿no? Claro, claro. Aquí está, está más claro que el agua esto. Y ahora, si rescatan, pues nada. Rescata. Por dos por uno, sí. Acaba de complicar la partida. Está jodidísimo esto, ¿eh? Cinco motores. Uno que está muerto ahora mismo. Porque si se queda por aquí, está muerto. Le da igual que le estén haciendo el del sac. Le da totalmente igual. Se mantiene este motor, sí o sí. Muy buena, tío. Bueno. M1, claro. Me lo pienso. Claro, claro. Aquí ha cometido un pequeño fallo. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ay, Dios! Bueno, le puede dar con el poder ahí, ¿eh? ¡Uy! Lo cargó tarde, tío. Lo cargó tarde. Se vuelve al gancho, ¿eh? Mire cómo sabe que van a venir. Asegura, asegura. Pero no pateó el motor del medio, cuidado. Eso ya está hecho, entonces. Estamos siendo conscientes que son los motores que van a apopear alguno ahora, pero que un superviviente puede... Claro, van a apopear el del sac, el que estaban haciendo. O sea, eso es lo que está diciendo Reu, que ahora van a tener que ser tres jugadores enfrentándose a la partida. Claro. Mira, Circo, medio. ¿Le está haciendo medio? No, no, pero en medio... Ah, sí, sí, sí. No, medio no. No hay nadie en medio. El del lateral, sí. El del medio, pero el del lateral del otro lado. Claro, eso sí. Sí, pero en el centro no está nadie. No, en el medio no. Entonces tiene el motor que está en este lado, eso es, el motor del centro y los de Circo. Sí. Pero si le hacen el de Circo, el que está más pegado aquí, le jode, ¿eh? A ver, pueden sacar puntos España, pero... Pero si pilla uno, lo mete en gancho y... No sé, tío. Está complicada la cosa, ¿eh? Sí, sí. O sea, tampoco veo tan seguro a Mayogui, porque ahora, claro, no tiene poder. El RNG del mapa ha sido brutal. Uy, le podía ver... Ah, vale, sprint. Claro. Está viendo al otro que va por el centro. Aquí, ya te digo, este RNG del mapa es una locura. Y los survivors lo saben. Y aquí yo no le dejaría... O sea, no seguiría haciendo esto. ¡Upa, pero lo ha pillado, tío! Le da, le da, sí, sí. Claro, aprovecha de erupción, muy bien jugado, tío. Sí, claro. Puto Mayogui. Sí, efectivamente. Eso es algo que quiero ir. Mayogui tenía que estar frío en la primera partida, seguro. Sí, sí, sí. Lo de Godface... Yo creo que es que no tiene mucho... No le gusta a Godface. ¿Le ha dicho circo? Sí, circo, pero tiene motor este y el del otro lado. O sea, que más o menos puede seguir metiendo presión. Sí, sí, el más alejado es este de aquí, pero bueno. Claro, este ha venido a verlo como en plan, bueno, a ver si hay alguien. Pero se ha dado cuenta de que no lo están haciendo, de que ahora han rescatado allí y de que esos dos se van a poner a reparar, claro. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Le ha metido la luz y ha seguido, eh, pero no... Difícil decisión, tío. Muy difícil. Encima aquí jugando en la carreta de fútbol. ¡Uh! Muy nueva pillada. Se la ha metido. Pero claro, sabe que los otros dos tienen que estar reparando allí al fondo. O sea, está haciendo todos los mingues el cabrón, tío. Sí. Me cago en la boca. Cabra obliga a venir a uno a no ser que tenga liberación. Pues buena esa. No lo creo, porque el que ha rescatado único ha sido el que está allí, ¿sabes? Pues el otro se queda en el gancho. No lo sé, no lo sé. Claro, solo ha habido un rescate. Eso es. Entonces dudo de que tenga liberación. Este motor lo tiene a 50. Bueno, ya se han ido, se han ido. Habrá uno por aquí y otro... Eso es, uno aquí y el otro que se ha ido a rescatar. Echando hostia. ¿Petardos? Bueno, petardos. Bueno, petarditos, pero... Pero... A ver, aquí tiene dos palets seguidos. Sí, claro. Mira, pero tropea a tope, claro. Y tiene otro, ¿sabes? A ver, no le viene mal al killer tampoco, eh. Se limpia la zona. Claro. Y encima tiene el motor ahí al lado. O sea que... Pero va a ir... Eso es, va a meter presión. Muy bien eso. Y es que van todos heridos. Y aquí tiene a los dos porque esta sangre muere del otro, ¿no? Míralo. Uno se guía, claro. Se ha comido ahí el columpio. Es que los mind games aquí... Y ahora el palet que está aquí al fondo, eso es. Se hace muy bien España ahora yéndose para la esquina del mapa. Al córner. Claro, claro. Sí, pero no le da tiempo, yo creo que, a reparar los motoretes ahí al fondo. Creo que no. Claro, y encima erupción. Joder, qué tensión de partida, macho. Pero se nota que Mayuri ya está... Sí, sí, sí. Está en su salsa, sí. Está completamente en su salsa. Ah, tiene tanato puesta. No sé si la tiene. No me he fijado. No lo sé. Pero es que, claro, tanatofobia es clave con la plaga. Claro. Por lo menos para que, pues eso, ralentizar la velocidad de reparación y forzarles a que te den el pozo. Claro que dices, es un 6%, pero es un 6%. Claro. O sea, hay que... No hay infravalores, eso. Claro. 6% de la diferencia es que te hagan un motor en la cara o no te lo hagan. Ahora mismo veo a Mayuri bailando en su salsa, como quien dice, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo creo que está jugando muy, muy tranquilo. Se va por fuera el surbi. Sí, está haciendo los Mingames. Pero aquí no tiene palet. ¡Hostia! ¡Qué buena la hizo, tío! ¡Qué buena la hizo! Claro, erupción está reventando los motores. Ahora acaban ya de sacar al del gancho del fondo. Uf, complicadísimo. Se han salvado, ¿no? Se han salvado, vale, vale, vale. Complicadísimo. Este motor en la mitad. Sí, sí. A ver. Se ha buggeado la cámara, eh. ¿Face campeón? Me mola, me mola, la verdad. Disrespect, ya está afundado. Mayuri... Mayuri se ha caído, ¿te imaginas? No me jodas, tú. No, yo creo que es Buff, ¿no? Voy a cambiar la escena para darle para atrás, entrar de nuevo. Es que no sé. Y a ver si ahora me lo permite. No. Está, está... ¿Se ha caído? No lo sé si se ha caído. Mira, puedes ver el stream de él. Sí, eso sí. No, no, está jugando. Él está detrás de Nea. Está con ella, está con ella. Ahora, ya ha vuelto, ¿no? Sí, ya ha vuelto, ya ha vuelto. ¡Uy, no! Le han hecho un motor. Cuidado. Cuidado, cuidado, porque, claro, aquí ha faltado un trozo para entender la toma de decisiones que ha tenido Mayuri. Claro, claro. Pero, ¿y dónde está el killer? O sea, hay uno en el gancho. El otro sigue en el gancho, ¿eh? Claro, el otro estaba reparando, que ha ido por aquí, porque si ves la sangre, es el que está... ¿Eso ves? O sea, el del gancho está muerto. Y ahora ya quedan estos dos. Y sí que tenía tan autofobia y luz extinta. ¡Guau! Claro, la obsesión. Lo pilla. Sí, sí, el hit de Mayogui seguro. Claro, claro. El hit de Mayogui llega, bueno, hasta el infinito y más allá. Claro, como si fuera un destral. Como si fuera un destral. Tiras survival en esta ventana y aparece en el circo, tú. Sí, sí. Hostias. Bueno, y la pilla también. Ojito, ¿eh? En el main game. Muy buena, sí, la verdad. Sí, se ha esperado muy bien. Ha hecho esa ventana, ¿no? Sí. Cuidado, cuidado, cuidado. Claro, inquebrantable. A ver si lo tiene Adri o no. Podría ser el destino. Es un 25%, claro. Buena caída. ¡Uy, no! Pero claro, esto ya está limpio, tío. Aquí ya no hay nada. Claro. Sí, bien jugado. Aquí tenía paleta, ¿eh? No. Claro, pero en otro lado. Está bien jugado, partidaza, tío. Hombre, cuatro motores, no está mal, no está mal. La ha hecho, o sea, a diferencia de la primera con Ghostface, esta partida, sí, ya se ha visto a Mallory, joder. Sí, sí, sí. O sea, no está mal para los service, te digo. Yo creo que a España este mapa, tío, te digo que le perjudica un poco, ¿eh? Le cuesta llevarlo, el tema de la reparación. Puede ser. Yo creo que se están centrando demasiado en el motor de main, ¿no? El del centro, tío. El del centro es la obsesión. Sí. Yo creo que como que querían limpiar esa línea, ¿no? De motores. Porque si te das cuenta, estaban reparando justo esa línea de los tres. Para separar el mapa por los dos lados. Pero no ha habido suficiente tiempo como para hacerlo. Pero es que Kierer también sabe que vas a hacer eso. Claro, a ver. Mayogui se dio cuenta, obviamente, de que estaban reparando el centro. Pero se fue a mirar los otros dos y dijo, vale, pues ya está, lo habéis dejado aquí. Claro, claro. Y mira que el mapa era duro, ¿eh? Porque, hostia, vaya combinación de estructuras, palets. Qué locura. Y no ha usado el poder casi nada, a diferencia del otro killer de Diablo. O sea, locura, macho. 37-26, ¿eh? Sí, sí, que ya te digo que este mapa, cuidado. España aquí le cuesta.